Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Miguel Oscar Menaza, Obra Total, programa 35. Estamos leyendo el profesional Diálogos, un libro de Miguel Oscar Menaza publicado en el año 2020. Diálogo 75 Ella recién comenzaba a vivir, a gozar. En cuanto a mí, a los 45 años lo tenía todo. La inteligencia no ha cambiado, pero algo de la fuerza se ha perdido. Era una fuerza incontenible. Follábamos en cualquier momento y en cualquier rincón de cualquier casa. Era brutal cómo gozábamos. Todo el cuerpo, todas las zonas al unísono gozaban. Y después, nada. Volvíamos a la vida cotidiana rápidamente. Estaba prohibido para los dos poner el sexo como excusa para no cumplir apropiadamente las tareas. Ella un día me dijo, querido, mi amor, así no puedo seguir. Hace un mes que no voy a la facultad y además no tengo tiempo para realizar mis tareas y ayer no sé lo que pasó, pero nos echamos seis polvos, uno más bonito que el otro. ¡Qué barbaridad! Ayer estuviste con varias personas. No vengas ahora con tonterías. Un tiempo sin sexo para que su nena pueda estudiar. Yo, mientras tanto, me puedo hacer la paja. Bueno, dijo ella, no te vendría nada mal. Yo me masturbo tres o cuatro veces por semana para mantener el tipo. Hago el amor cuando tengo fuertes deseos. El resto del tiempo vivo. Él se acerca, la abraza, la besa y le dice, tienes razón. Tú tienes que crecer. Yo, en cambio, algo he crecido. Esto te lo agradeceré toda mi vida. Además, puedes estar seguro. Volveré. Me dejas partir hacia mi vida. No me respondas nada y me esperas. Volveré. No te quepan dudas. Seguirá al hombre de 45 años. Seguirá a la chica de 22 años. Ella vuelve a la casa de los padres y se la pasa llorando todo el día la primera semana. Los padres de la chica contratan un psicoterapeuta. A los seis meses reconocía que con ese hombre había pasado los mejores momentos de su vida. Y retoma con fuerza sus estudios y se hace notar de una manera elegante. Solo de tarde en tarde reanuda algún momento con 45 y se estremece. Que hombre, dice, y sigue con sus tareas. Hola, temo hermosilla. Hola, Carlos Latorre. Buenas noches. Hola, Mar, Mar Lozada. Hola, Clemón Slonis. Vamos a compartir con nuestros amigos porque si somos más, podemos ser mejores. ¿Pueden compartir? Ustedes también. ¿Eh? Temo hermosilla molina que es un hombre o una mujer. ¿Qué? Un hombre. Temo. Molcilla, sí. No, 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 no. Bueno. Hola, Jazz. Diálogo 76. La libertad y el tiempo. Tener horarios para desayunar, comer y cenar me parece bien, hasta para dormir. Todos los amores se ponen... Este lo habíamos leído. Que lo habíamos leído. Voy a pasarlo. Voy a pasar unos cuantos para adelante. Saludos al maestro Menaza. Sí, Mar Mar Lozada envía saludos al maestro Menaza. ¿Quién? Mar Mar Lozada. Muy bien, Mar. Carlos La Torre dice que lo ha compartido. Ha compartido todo. En un planeta de otra galaxia, diálogo 78, es un diálogo del 21 de junio de 2017. En un planeta de otra galaxia, a millones de años luz de la Tierra, dos seres de dicho planeta conversan. ¿Y cuál es mi tarea, entonces? Lo que te digo, esta vez te toca recolectar la mayor cantidad de fenómenos, enumerándolos sin modificarlos. Entiendo. No seas mentiroso. No has entendido mucho. Te estás mintiendo. No creas. Mira, lo que entendí es que tengo que ir a la Tierra y enviar datos sin tocar a los terráqueos y, sobre todo, sin querer cambiar sus vidas. Entonces, estudiar, traer la mayor cantidad de datos posibles para que tú y tus sabios decidan si se les puede dar a los terráqueos una nueva posibilidad o directamente hay que hacer desaparecer la Tierra. Hoy tu fantasía te ha llevado muy lejos. Estudiarlos para ver si es posible establecer algún vínculo con los terráqueos. ¿Y yo qué forma voy a tener en la Tierra? Ahora, angelito mío, esta vez serás un jugador de 60 años y tendrás la posibilidad de ser hombre o mujer según te convenga. Es decir, que voy a ser de carne y hueso. Exactamente, como los terráqueos. ¿Qué? Y también tendré sentimientos como ellos y angustia y esas cosas. Otros sabios dicen que a lo mejor no es necesario. Yo pienso que tendrás sentimientos. Lo que no sé es cómo te comportarás sintiendo a esos sentimientos. ¿Humanos? No sé, no sé. Todo esto me pone en tensión. Eso es lo que les pasa a los humanos. Están todo el día y toda la noche tensionados. Y esto llega a ser muy fuerte, porque la mayoría de los terráqueos se mueren alrededor de los 80 años debido a la tensión. Ah, ahora entiendo. Si viven solo 80 años, casi no sirven para nada. Se lo había mal leído también, ¿no? Ay, Dios mío, por favor. Pagar o no pagar. Pues es que en realidad es también, ¿no? Así es que voy a pasar un poquillo para adelante. Cuando quiero que haya alguna correlación es cuando me mareo y tengo que dejar un tiempo. ¿Se lo había mal leído? No sé, dale. Si se puede escribir una relación a los 18 años con una mujer de 36, sería seria, muy culta, totalmente enamorada. Hacía 10 años que no tenía relaciones con hombres. Era como una virgen. Llegué a su casa por una compañera de estudios. Ya en el momento de la presentación sentí algo, no sé dónde, pero algo sentí cuando mi compañera nos presentó diciendo, Sabrina, y mirándome a mí, es una mujer fuera de serie. Yo me acerqué a Sabrina y me presenté, tal vez de una manera un poco rara. Mientras le decía mi nombre, la tomé suavemente por los hombros y la besé con algo de fuerza y mucha ternura en los labios. Ella temblaba, temblaba y temblando comenzó a hablar. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo llegaste? ¿Con qué intenciones? Si por un beso de los medianos te pones así, no quiero ni pensar el escándalo que harás el día que nos acostemos juntos. Eso de acostarnos juntos no pasará nunca. Y del beso, olvídese, es lo mejor. Y por favor, hábleme, conteste, no se quede como si fuera mudo. Pero, amenazado de muerte por la mirada de Sabrina, quise desarrollar alguna de sus preguntas. ¿Quién eres? Esa es una pregunta que me la hago una o dos veces por día, pero nunca encontré una respuesta eficiente. Soy el otro que reconozco y ahí me pierdo en pensamientos diversos. No, no, déjate de tonterías. ¿Quién eres? Es muy fácil. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Con quién? ¿Te gustan las mujeres? ¿Y los hombres? ¿Algo te gusta? Eso, señora, no puedo contestárselo inmediatamente. En el próximo encuentro hablamos de si a mí hay algo que me guste. Ahora me gustaría que me dejara seguir con mis desarrollos sobre sus preguntas. ¿Qué haces en mi casa? En principio yo no sabía que esta era su casa, porque para mí, al llegar, la casa era de la amiga íntima de Angualfa. En su casa, además, no hago nada. Llegué hasta aquí persiguiendo a Angualfa. Una vez que detuvo su carrera, me abrazó y dijo, Esta es la casa de mi amiga. Y abrió la puerta y entró y yo la seguí. Claro está, veníamos juntos. Y después, el vértigo, la locura instantánea. De tu cuerpo partía una luz que me iluminaba. Tu belleza, tus labios. En cuanto los vi me dije, tengo que besar esos labios. Ya, ahora mismo. Mi deseo ferviente y tu mirada llena de ternura me animaron y te besé. Eso es todo. Bueno, casi todo. Y usted, jovenzuelo, casi irrespetuoso, se preguntó entre todas las preguntas si me gustaría el beso. Se preguntó si el beso podría hacerme mucho daño. El beso, ese beso sin importancia para usted, cambiará toda mi vida, toda mi vida. Sabrina, no fue para tanto. Puedo disculparme. Puedo no volver nunca a su casa. Ah, claro. No será tanto para usted, que está muy acostumbrado a besar a todo el mundo. Pero para mí, señorito, que hace 15 años que no estoy con ningún hombre, el beso, el beso fue muy importante para mí. Ese beso despertó en mí todo lo que estaba dormido, muerto. Por la frase, pensé que... Por la frase, pensé que ella estaba como entregada. Diálogo 86. Silví Luchón saluda. Buenas noches. Buenas noches. La chan. La chan, la chan. Esta es una... ¿Qué hay? ¿Cuánto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Los que hemos ido mencionando... Clemence Lonís, Mar Mar Lozada, Carlos La Torre, Temor Mosilla, Yacintia Chaparro, Norma Venaza, Sultana Pinta, Sultana Pinta Abdulaziz, Hola Sultana y Silví Lacham. Muy bien, muy bien. Diálogo 86. Seis años en la escuela primaria. ¿Cómo? Seis años en la escuela primaria. No me peguen los dedos, no me peguen los deditos, que quiero ser escritor. Silencio profundo. No te iba a pegar. Me acerqué para averiguar por qué pensaste que los compañeros copian de tu cuaderno las lecciones, los exámenes, etc. ¿Cómo? No te iba a pegar. Me acerqué para averiguar por qué pensaste que los compañeros copian de tu cuaderno las lecciones, los exámenes, etc. Yo puedo explicarle, pero es desagradable. Ellos, como soy generoso, trabajan para mí, viven para mí. ¿Eres un demonio o eres un niño inteligente? Ninguna de las dos cosas, señorita. Soy un escritor, ya se lo dije. La señorita tomó al niño de una de sus orejas y lo puso contra la pared. Ahí te quedas, pero ¿quién te has creído que eres? El niño, lleno de odio, miró las espaldas de la maestra y ésta cayó al suelo fulminada, tal vez morir. ¿La maestra murió? La maestra está en la torre. Saluda. Entonces la maestra cayó al suelo fulminada, tal vez muerta. Los compañeritos aplaudieron y gritaron, ¡Vivas! Uno de ellos dijo, eres un genio, cuando seas grande te darán el premio Nobel, ya lo verás. Diálogo 87 24 años Abandono el análisis porque al comentarle al analista que quería retomar medicina y que si bien el trabajo en computación me daba el dinero que necesitaba, que yo prefería, a pesar de tener algunas obligaciones económicas, retomar medicina y ser un escritor. El tipo se volvió literalmente loco y me dijo que yo no debía hacer eso. ¿Y mi mujer? ¿Y mis hijos? ¿Y cómo pensaba pagar mi psicoanálisis? Yo lo vi muy nervioso y no le contesté lo que me preguntaba, pero le dije, mi padre me dijo que hay muchos poetas en su familia. ¿Mi padre? Mi padre me dijo que hay muchos poetas en su familia. Médicos no hay ninguno. Hijo, ¿me puede hacer el favor de estudiar medicina? Y la verdad ya es grande, hijo, basta de poesía. Mira, viejo, a mí estudiar me resulta una diversión, así que le estudio lo que usted quiera, pero dejar la poesía que tanto bien me hace y que, por otra parte, alejarme del camino de la poesía sería un gran disgusto para mamá, su esposa, ya que ella es la que desea que yo sea poeta. ¿Me entiende, padre? Perfectamente, hijo. Y además, su propuesta me gusta. Nos miramos bastante. ¿Qué propuesta, papá? Usted será médico y poeta, y yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y ahora? ¿De qué te ríes, viejo? De nada, hijo, de nada. Vamos, papá. Me hacen gracia a sus maneras. Médico para papá y poeta para mamá. Usted es un genio, hijo. Cuando sea más grande, le darán el premio Nobel. Vamos, papá, déjate de joder si no tengo ni máquina de escribir. Mi padre se acercó, me dio un beso en la cabeza y me dijo, usted comienza a estudiar medicina mañana mismo, y yo le regalo mañana mismo la máquina de escribir. Diálogo 88 Pasa el tiempo y un amigo le pregunta, ¿Y qué te da esa mujer que vives con ella hace más de 30 años? Y frente a mi silencio... Y bueno, ¿qué te da? Nada. No me dio nunca nada. Es por eso que sigo a su lado. Déjate de tonterías. Si no me creas, puedo explicártelo. No, gracias. Está bien así, te creo. Diálogo 89 Ven, turca, quita ese boludo rubio de mi vista que tiene dibujada la cara de la muerte. Morirá muchos, muchos años antes que yo. Cáncer de pulmón, defensas bajas, murió bien, pero tenía dibujada en su rostro la cara de la muerte. ¿Y usted? ¿Cómo sabía eso? Yo soy un torero de la muerte. Yo soy un torero de la muerte. Ella se me aparece todos los días y yo tengo que dejarla pasar. ¿Y qué? ¿Nunca se equivoca? Algún día se equivocará. Sí, señor. El día de mi muerte. Pero una tontería veinte años antes de su muerte puede costarle la vida, ¿no? Mire, señor, no soy yo el que decidí. Es la muerte. Mar, Mar Lozada dice, suena muy real. ¿Qué? Suena muy real. Realismo psíquico. Diálogo noventa. A las dieciocho horas, dos hombres salen juntos de la universidad. José se despide y va hacia la derecha. Camina a 50 metros y se encuentra con una mujer muy bella, casi de su misma edad. José, ¿qué haces tan cerca de la universidad? Lisa, venía a buscarte. José, ¿a buscarme? ¿Por qué? ¿Para qué? Se miran al borde de una sonrisa. Lisa, porque tenía muchas ganas de verte, para caminar a tu lado algunas calles. José riéndose. José, ¿en verdad no podía imaginarme que quisieras algo conmigo? Lisa, bueno. Diálogo noventa y uno. Francisco y Mariano, es decir, Paco y María, se miran de una manera intensa. En ese momento pasan cerca de ellos dos mujeres hermosas con faldas cortas y muy ajustadas y blusas al viento. Francisco, ¡qué mujeres! ¡qué bien puestas! ¿Te gustaron? Mariano, no eran feas, ¿no? Francisco, ¿y ahora qué te pasa? No eran feas, pero ¿te gustaron? Mariano, me pasa que las mujeres no me gustan a mí, Francisco. Me gustan los hombres. Francisco, ¿qué? ¿Sólo te gustan los hombres? Es cosa de no creer. Mariano, también me gustan las tardes de primavera, los libros, en general la poesía. Francisco, sí, sí, entiendo, pero las mujeres no te gustan. Un silencio fuerte. Mariano, ¿no estarás pensando que las mujeres no me gustan por algún problema no resuelto con mi madre? Francisco, eso lo dijiste tú, pero de cualquier manera quiero que sepas que todos los varones tuvimos algún problema con mamá. Mariano, ella me separó de mi padre y luego me abandonó. Francisco, con hombres buscabas a tu padre y las mujeres son todas iguales a tu madre. Es mejor negar su existencia, ¿no, Mariano? Mariano se queda con lo que le dijo Francisco inmóvil. Francisco yéndose, tomó cariñosamente de los hombros a Mariano y le dice, Francisco, no te preocupes, yo tampoco tuve padre y mi madre murió en el parto el día de mi nacimiento. No hay que hacerle caso, no hay que echarle la culpa. Rodrigo Osorio manda saludos desde Colombia a todos. Y Carlos Latorre dice, libro El profesional que poseo, de Menasa, y esa lectura magnífica por tu parte, Virginia. Diálogo 92. Todos hemos pensado que tal vez éramos los mejores, los más agraciados por la cultura divina. Escúcheme, instructor, si es divina no puede ser cultura, si es cultura no puede ser divina. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿No desea enseñarnos algo? Mire, joven, la única ilusión que tengo es enseñarle a los jóvenes cómo estudiar, cómo vivir, cómo hacer el amor, cómo tratar a su pareja, cómo invertir, cuánto invertir, dónde debía comprar su casa. Algunos les dicen con quién se tienen que casar y cuántos hijos pueden tener. Uno termina entregando su alma por esa comodidad, ese confort, que nunca es tanto. Para sostenerlo se debe trabajar como mínimo ocho horas diarias, siete días a la semana. Y así va pasando la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Mire, joven, algo de dinero siempre se necesita, vio. ¿Eso quiere decir que todo hombre tiene su precio? ¿Los hombres, las mujeres, se pueden cambiar por dinero? Sí, joven, usted también tiene un precio. Si el precio fuera muy alto, usted cambiaría su vida, su manera de ser. ¿De cuánto dinero está hablando? ¿Quiere saber la cifra total o lo que recibirá todos los meses? Sí, prefiero saber cuánto dinero tendré por mes y por cuántos años, ¿me entiende? Mire, joven, ¿por qué no se sienta en ese sillón? Puede encender un canuto para tranquilizarse. Vuelve el sábado y terminamos la conversación. Espere, señor, di tres caladas y me siento tranquilo. Le daremos dos mil euros todos los días de la semana, para gastos de representación y una que otra diversión. No creí nada, pero igual pregunté. ¿Y por mes cuánto? En el año de prueba, sesenta mil euros por mes. No tengo argumentos, pero no le creo. No tiene por qué creer, no hay nada material entre nosotros. ¿Y todo lo que estamos hablando? A las palabras se las lleva el viento. ¿Quiere decir que tiene que ser por escrito lo que pactamos? Algo está comprendiendo, joven. Usted redacta el contrato y yo lo firmo. Bueno, para que sea válido el contrato, tengo que firmar yo también. Y además, cada uno de nosotros dos tiene que venir acompañado de un testigo. ¿Para qué? Para supervisar la operación. Esto es un trabajo. Usted hace lo que yo le pido y yo le doy dos mil euros diarios. Y a fin de mes, sesenta mil euros. Me da una especie de miedo porque pienso que por tanto dinero, ¿qué me pedirá que haga? ¿De qué tendré que trabajar? Eso lo vemos el lunes. Ahora le doy seis mil euros para viernes, sábado y domingo. Hasta el lunes, señor. Quiero darle las gracias. Hasta el lunes, joven. Lo estaré esperando. Quiero darle las gracias. Todavía no hemos firmado ningún contrato. Pero usted está seguro de que lo firmaremos. Por eso me adelantó seis mil euros. Sin duda piensa usted con inteligencia. Usted necesita trabajo y yo lo necesito a usted. Usted me sorprende a cada instante. Sí, puede ser. Siempre quise tener un hijo como usted. ¿Qué está diciendo? Que mi hijo y usted nacieron el mismo día del mismo mes del mismo año. Mi hijo está muerto. De vivir tendría la misma edad que tiene usted. Pero ¿de qué tengo que trabajar? Eso lo hablamos el lunes. Dice Carlos, verdades como puños, dice ese libro de diálogo. Verdades como puños, dice ese libro de diálogos de amenaza, El Profesional. ¿Y si alguien quería? ¿Alguien quería? ¿Alguien quería? ¿Alguien quería? ¿En cuál estaba? Ah, en el diálogo 93. El dinero calma un poco los vacíos, pero no da felicidad. La felicidad la dan personas como nosotros. El dinero te da algo de libertad al principio. Después de cierta cantidad, maneja toda tu vida, todas tus relaciones, según el dinero que produzcas, que tendrás que repartir entre superiores. ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a utilizar el dinero que yo gane? No me interesa casi nada. Lo que me importa es que cumplan con el contrato. Todo lo que me importa es que cumplan con el contrato. Todos los días, todos los meses, durante muchos años. Pero si todavía no firmaste ningún contrato, ¿por qué no esperas hasta el lunes? No tengo ningún contrato, pero tengo 6.000 euros. Todavía no hice nada. Todavía no he hecho nada. Los 6.000 euros son para gastos de representación. Para viernes, sábado y domingo. ¿Puedes prestarme 1.000 euros? No comprendo qué gasto de representación es darte 1.000 euros. ¿Qué quieres? ¿Que pierda el trabajo que todavía no empecé? A mí me hace bien que trabajes. Cuando trabajas, hasta estoy contenta. Pero 2.000 euros todos los días es mucho dinero. ¿Piensas que me estoy metiendo en un lío? No, no, pero aquí en nuestro barrio, para ganar 2.000 euros, hay que trabajar un mes, un mes y medio. Bueno, mi amor, si es realidad todo lo que me está pasando, lo mejor es mudarse de barrio, cambiar nuestras relaciones. Dejar nuestro barrio donde reímos, nuestra casa que tanto costó construir ni hablar. Yo me quedo en nuestra casa, en nuestro barrio. Entiendo, algo entiendo, todos tus amigos son de este barrio. Sí, son de mi barrio todos mis amigos, sin los cuales no puedo vivir. Y si me obligan a mudarme para conservar el trabajo, tú te mudas y yo sigo viviendo aquí, en mi casa, en mi barrio. Se dan un beso cariñoso y él sale hacia la calle. Ella se sentó en el sillón y se quedó como pensando, meditando. Toma el teléfono, marca un número y espera. Del otro lado, su amiga del alma. Sí, ¿quién es? La mujer que te hará feliz. Diálogo 94. Entra una mujer hermosa y le dice al hombre, necesito 300 euros. ¿Podrás dármelos? No, en verdad no tengo 300 euros. Pero no es posible, ¿cómo no vas a tener 300 euros? Parece chiste, pero no lo es. Hoy soy yo el que necesita que alguien me ayude económicamente. ¿Y cuánto necesitas? Con 120.000 euros arreglo todo. Nunca vi tanto dinero. Mejor me voy a trabajar. Mejor me voy a trabajar. Diálogo 95. El medicamento, segunda parte. Bartolo, nada nos separa y sin embargo estamos separados. Corín, bueno, mucha nada. Bartolo, ¿qué has pensado? Corín, las chicas, tal vez las chicas. Bartolo, las chicas no nos separan. Se pasan todo el tiempo hablando bien de ti, resaltando tus virtudes. Las chicas no son el motivo de nuestro distanciamiento. Corín, no existen motivos. Yo no me doy cuenta. El hombre se acerca, toma su cara delicadamente, con dulzura, le besa la frente y dice, Bartolo, me voy a trabajar. Ah, quería decirte que contraté un chofer para ti. Corín, ¿hombre? Bartolo, sí, joven y culto. Podemos hablar con él de todos los temas que te interesan. Corín, él se va y ella se encoge de hombros como incrédula. Cuando escucha a su marido bajando las escaleras, dice casi en voz alta, Corín, ¿y ahora qué se propone este hombre? Diálogo 96. Ella sale, una hora después, muy bien vestida a trabajar o a una compra o un encuentro con una de sus amigas. Él, en la puerta de su casa, esperando sentado en la parte de atrás del coche. En el lugar del volante, un joven ha puesto y bello, con gorra de chofer. El hombre, desde dentro, abre la puerta del chofer e invita a Corín a sentarse a su lado. Corín, antes de subir al coche, lo mira detenidamente y se ve en su cara que le ha gustado mucho. Diálogo 97. Se sienta al lado de Bartolo y tomándole con su mano el muslo le dice, Corín, ¿cuánto, pero cuánto te quiero? Bartolo, si quieres, señalando al chofer, él puede llevarte hasta el trabajo. Corín, sí. Bartolo se baja del coche y dice, Bartolo, luego hablamos, buen trabajo, dentro del coche. Chófer, ¿dónde la llevo, señora? Corín, si me llama señora, me envejece. Puede llamarme Corín. Chófer, como usted mande, Corín, ¿hacia dónde la llevo? Corín, ¿sabe dónde está ubicado el hospital central? Chófer, por supuesto. Corín, bueno, ahí quiero ir. Chófer, inmediatamente. ¿Usted es médica? Corín, no, soy la administradora del hospital. Chófer, ¿de todo el hospital? Corín, sí, de todo el hospital. ¿Qué le pasa? Silencio. Corín, ¿me puede decir qué le pasa? Chófer, como avergonzado. No me imaginaba que una mujer tan delicada, tan distinguida, pudiera ella sola administrar un hospital tan grande. Corín, es verdad, es el hospital más grande de la ciudad. Ahí usted ha acertado. Pero tiene que darse cuenta de que en el mundo existen mujeres muy diferentes a las que usted ama. Su novia, sus amigas, su madre. Chófer, perdón, Corín, por su manera de reaccionar parece que la he insultado. Corín, bueno, insultado, insultado, es una exageración. Pero usted me infravaloró, pensó y sintió que yo no sería capaz de administrar el hospital central. En parte me llamó mentirosa. Se produce un silencio. La cámara toma los paisajes desde el chofer y también desde la mujer. El silencio lo rompe la mujer. Corín, ¿tiene estudios? Chófer, sí, algunos. Tengo cuatro años de psicología. Hoy quiero decir, podría trabajar de psicólogo clínico. Dos años en Bellas Artes. Y como me siento un escritor, he leído mucho, muchos poetas, teatro, novelas. Y además tengo un saber importante sobre cine. Corín, pero usted es muy joven. ¿Cómo hizo todo eso? ¿Cómo? Chófer, bueno, no soy tan joven. Tengo 32 años. Comencé Bellas Artes a los 16 años. Pero siento que usted ahora fue la que me desvalorizó. Corín, estamos empatados. En paz. Corín, antes de bajar del coche, mira al joven y le pregunta. Corín, ¿conoce muchas mujeres poetas, escritoras? Con un movimiento de cabeza, el joven responde. Chófer, en verdad, muy pocas. Corín, yo te haré conocer muchas mujeres escritoras, si tú me lo permites. Chófer, me encantaría. Ella baja del coche y camina hacia la puerta del hospital. Él arranca el coche y se pierde. Sí, para la mandíbula. Qué guay. No, no, no. Diálogo 98 El contrato Queda cerrado De la siguiente manera El turco Les pagaría Dos mil euros A cada uno por mes Curra Sería la antigua La amiga La pasión de hablar De una ruida Como la gran concha ¿Así? Como la gran concha Curra Sería la amiga Íntima Curra Sería la amiga íntima De la gitana Y acompañante Inseparable Y la gitana Comenzaría su formación Conmigo Que duraría como máximo Dos años La gitana Bailaría Gratis O por poco dinero Todo el primer año En ayuntamientos Fiestas de amigos O conocidos Cuando haya dinero No se rechaza Pero todo el primer año No se busca eso Se baila En las calles En las plazas Además tendría que estudiar La historia del flamenco Y al menos La vida de cuatro o cinco De los más grandes Tendría que fortalecer Brazos y piernas Y trabajar la respiración Todos los días a la mañana Entrenamiento Con ejercicios diversos Y práctica de boxeo Y por supuesto Para mantener Los músculos relajados Y recuperar La tranquilidad La natación Y luego Estiramientos Que lo sean Y todas las tardes Ensayo Donde la gitana Debería incorporar En un año Unos cincuenta movimientos A los que ya poseía Y tendría que aumentar Su capacidad de respiratoria Al doble o más Cuando ella actuaba Sus espectáculos Duraban entre veinticinco Y treinta minutos Y el turco Sería embarcado En un espectáculo Que durase Al menos Una hora La turca La mujer del turco Intervino dos o tres veces En la conversación Primero para organizar En voz alta Turca ¿Turco ¿No te parece poco dinero Dos mil euros mensuales Para una artista? Esta pregunta La contestó la gitana Gitana Yo no ganaba ese dinero Con todo mi trabajo Ahora si usted me permite El turco me pagará Dos mil euros por mes Para que yo me fortalezca Para que baile mejor Para que estudie Yo creo que es bastante dinero Querida Perdón Señora Por contradecirla Turca Me alegra que me contradiga Porque eso quiere decir Que has comenzado A relacionarte Conmigo Gracias Gitana Por favor Señora Sería maravilloso Para mí Relacionarme con usted Turca No me llames más Señora No me queda bien Todo el mundo Me llama Turca Cuando me llaman Señora Me siento una mujer Acabada Cuando me llaman Turca El erotismo Invade todo mi ser También mis maneras Gitana Y no puedo llamarla turca Turca Si tú te animas a llamarme turca Yo seré joven Y tú me amarás Turco Y con el turco ¿Qué van a hacer? Turca No te preocupes querido Sin ti es poco probable La alegría Turco Sí, eso ya lo sé Pero con el turco ¿Qué van a hacer? Turca Nada querido El turco es un amor Vivirá con las dos La gitana intervino Para decir que ella Tenía un lugar Para vivir Y que deseaba saber A qué hora comenzaban Los entrenamientos De la mañana Turco No le hagas mucho caso A la turca Es una moralista Mañana empezarás A las siete y media Gitana No puede ser a las ocho Me viene mejor Turco Sí, a las ocho Curra La loba Estaba contenta Le dio un beso en la boca A la turca Un abrazo A el turco Mientras le decía Curra Eres un genio Te amo Y saludo Haciendo movimientos Con las dos manos Al resto de comensales La gitana Besó tímidamente Los labios De la turca Y le pidió Por favor A el turco Que la abrazara Después del abrazo El turco Le dijo Turco Temblabas Gitana Así Temblé De la emoción La turca Y la gitana Comieron y conversaron De la situación En el asado Se quedan El turco La turca El guitarrista Un poeta joven Y el guardaespaldas Y con esa fuerza Dominaba al insumiso Daba alegría Al melancólico Postergaba Las separaciones Abruptas Defendía A todos los mejores Del sistema Y a muchos Hombres jóvenes Bien Diálogo 100 No puedo aceptar Del todo mi edad Porque me toca Competir con mujeres Más jóvenes Con las mujeres Más jóvenes No tienes que competir Tienes que Amarlas Ellas te aman Porque eres Como eres A tu edad Diálogo 101 Hombre ¿Sabe defenderse? ¿Cómo? ¿Sabe defenderse? Mujer ¿Sabe defenderse? Mujer Claro Eso fue lo primero Que aprendí Hombre ¿Me permite probarla? Mujer ¿Defenderme de usted? Hombre No A mí Seguro que me gana Defenderse De dos hombres Muy fuertes Mujer Ah bueno No será tan difícil Los dos hombres Van acercándose A la mujer Con muy mala cara Hombre 1 Señorita ¿Por qué no renuncia ¿Por qué no renuncia A pasar esta prueba? Mujer Si renuncio a la prueba No me darán el trabajo Hombre 2 No se lo darán De cualquier manera Al tiempo que trata Al tiempo que trata Al tiempo que trata de golpear Con sus puños A la mujer Muy rápidamente No se sabe muy bien Cómo La mujer reduce al hombre Al hombre 2 Y con su tacón En la cara del hombre 1 Que está en el suelo Le dice ¿Y usted? Hombre 1 Nada Para mí está bien Dicen los jefes Que usted pasó la prueba Con matrícula de honor Diálogo 102 Director General Sabe defenderse bien Señorita Por el trabajo Vuelva la semana que viene Y le contaremos Los problemas de la empresa Mujer ¿Problemas de la empresa? No hace falta Que usted me los cuente Los problemas de la empresa Son solo dos A Administración Y B Los trabajadores Están descontentos Y producen mucho más De lo que la empresa Necesita para sobrevivir Y haciendo una especie De reverencia Mujer Buenas tardes Señores Espero que estudien La propuesta Y me llamen Director General ¿Y cuánto piensa Cobrar por este trabajo? Mujer Tres veces Lo que cobra El administrador actual Yo haré Otros trabajos Buenas tardes Y con paso firme Salió de la empresa Diálogo 103 ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien Pero en concreto Casi nada Una entrevista Con los cuatro directores La semana que viene ¿Irás? Claro que iré Ya sé lo que pasa Y yo puedo solucionar Lo que les pasa Es la empresa Es la empresa Más grande del país Cien ejecutivos Y diez mil trabajadores ¿Podrás tú sola? ¿Tú qué piensas? ¿Que no podré? Me faltan conocimiento Que tú posees No Yo te he dado Todo lo que te tenía que dar Solo te decía Que puedes contar Con nosotras Cuando lo necesites O lo desees Si es así Os amo Con todo mi ser Y el trabajo Lo haré sola Vendré cada quince días Y os contaré Con lujo de detalles Lo que estoy haciendo Y cómo lo estoy haciendo Esos días Si tienen deseos Pueden aconsejarme Lo que no asegura Que seguiré los consejos ¿Y para qué te daremos consejos? Aunque no siga vuestros consejos Vuestras palabras Siempre me hacen bien Me fortalecen No te importará Lo que te digamos Te importará Que prestemos Mucha atención A lo que tú haces Tienes toda la razón Y me da un poco de vergüenza Necesitar todavía Vuestras palabras Ahora me voy Que tengo que Prepararme Soledad valiente Cierra muy suavemente La puerta de la sala Donde estaban reunidas Sale a la calle Y camina lentamente La cámara La sigue Hasta perderla Soledad valiente Y el nombre es una descripción Diálogo 104 Soledad valiente Mirando desafiante ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Examen? ¿Qué? ¿Me van a hacer examen? Maestro de artes marciales Sí Como un examen universitario Pero hoy Tu aprendizaje Será muy grande Soledad valiente ¿Muy grande comparado con qué? Maestro de artes marciales Comparado con tu aprendizaje En los exámenes universitarios Soledad Bueno, esos días No se aprende casi nada Con los nervios alterados Y la cabeza ocupada Con los temas del examen Maestro Entendimos Y puedo asegurarte Que hoy Tu aprendizaje Será muy grande Soledad Acepto ¿Cuándo empezamos? Maestro Ya hemos comenzado Soledad No me di cuenta de nada Maestro Somos maestros No somos torturadores De cualquier manera Espero que no te moleste La pregunta Que te quiero hacer Soledad ¿Molestarme? De ninguna manera Hasta aquí Yo los pienso fuertes Pero muy dedicados Así que por favor Adelante con la pregunta Maestro de psicoanálisis ¿Por qué motivo Abandonaste la danza? Soledad valiente Yo bailo flamenco Desde muy niña Pero cuando ingresé En la facultad No baile más Maestro de psicoanálisis Es decir Que la universidad Te enseña casi nada Y para colmo Te hizo dejar de lado Algo que amabas Silencio Mortal Maestro de marxismo Dirigiéndose A soledad valiente Maestro de marxismo En realidad Eres muy joven Tienes tiempo De sobra Podrás hacer Lo que te plazca Es decir Lo que desees Soledad valiente Ahora mismo Quiero bailar ¿Alguno de ustedes Puede recitarme un poema Y yo lo bailo? Maestro de marxismo No tenemos música Soledad Yo bailaré la música Del poema La interrumpió El maestro de psicoanálisis Maestro de psicoanálisis Yo recitaré Y tú bailarás Soledad Eso Qué arte Pero qué arte El maestro de psicoanálisis Comienza a recitar Aquí traigo una joya Para lucir y mostrar Que baila Ríe y se mueve Como una mujer sin par Tiene más gracia Que un ángel Bailando sobre la luna Tiene más gracia Que un ángel Bailando sobre la luna Ella es la dueña del baile También de mi corazón Por eso baila con fuerza Para agrandar mi pasión Y cuando estoy distraído Y la quiero abandonar Ella retoma la danza Con tanta fuerza y bondad Que yo no puedo siquiera Comenzar a caminar Cuando abandono mis ganas De quererme liberar Ella se pone contenta Y me abraza en el bailar Y la ternura le llena El rostro Y también las piernas Y yo caigo Derrotado Frente a esa mujer Sin par Cuando termina Le dice Soledad valiente No lo he hecho Bastante bien El maestro de psicoanálisis Coge un montón Se lo da Y le dice Maestro de psicoanálisis ¿Sabes usar esto? Soledad valiente Creo que sí Lo intentaré Maestro de marxismo Si retomas la danza Con entusiasmo Puedes llegar a ser Una gran bailadora Alcanzarás toda cumbre Toda realidad Soledad valiente No sé No se estará burlando de mí Maestro de marxismo Bueno Como tú lo prefieras Soledad valiente Me gustó su halago Pero me pareció exagerado Perdón Maestro de marxismo No tiene importancia Pero quiero decirte Que yo tengo los pies A la altura de los pies Soledad valiente Eso Eso a mí me gustaría Maestro de marxismo ¿Qué cosa te gustaría? Soledad valiente Tener los pies A la altura de los pies Maestro de marxismo Si tienes alguna paciencia Yo soy El encargado De enseñarse eso Con tiempo Lo harás Perfectamente Ya verás Maestro de psicoanálisis ¿Qué es lo que Soledad valiente Hará perfectamente Sabiendo Como sabemos Que la perfección No existe Maestro de marxismo Lo que Soledad valiente Hará casi perfectamente Es tener los pies A la altura de los pies Maestro de teatro El fundamento De los buenos actores Las buenas actrices Es precisamente Tener los pies A la altura de los pies ¿Estás enamorada? Soledad valiente Sí De un amor De un hombre Mayor que yo Maestro de teatro ¿Has hablado con él De la nueva vida Que te estás construyendo? Soledad valiente No No hemos hablado Pero un día Que yo estaba Muy desorientada Fue él El que me recomendó Venir a verles Maestro de teatro Sin explicaciones Soledad valiente Me dijo Que me haría Mucho bien Que ustedes Me enseñaran Todo lo que yo Necesitara O deseara Con mucha delicadeza Maestro de teatro Lo de la delicadeza Depende de tu entusiasmo En los ejercicios A medida que aumente Tu entusiasmo Nosotros seremos Aún más delicados Soledad valiente Y que los hombres Sean delicados Y amables Con una mujer También depende De la mujer Maestro de teatro Por supuesto Ya lo aprenderás Diálogo 105 Estoy triste Estoy triste ¿Por qué? Todo el mundo Dice que soy un genio Pero el dinero No me alcanza Para casi nada Bueno Pero usted Tiene una familia Muy numerosa Sí Cuatro Cinco artes Tres ciencias Treinta Entretenimientos Una familia Y un amor ¿Y quién es? ¿Y quién Quién es un amor? ¿Y quién es un amor? La poesía Niña La poesía Ya entiendo Lo que le pasa Abandone la poesía Dedicándose A la canción Y será Al menos Afortunado Gracias Y el dibujo Llevará A ver El dibujo Ay, la feo Bueno Bueno Dejamos eso Para la próxima Que era para Hemos llegado Al diálogo 105 Marca Hacemos una marca Hacemos una marca Adiós Adiós No, no se ha terminado Interrumpimos la lectura El libro Sigue Adiós 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 Adiós